hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñar a todos y a todos a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué la mejor país cómo trabajar cómo ponerle cómo registrarnos y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte viene un botón que viene vídeo de ayuda podemos pinchar y ver vídeos muy cortos sobre la web cómo registrar en nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo registrar cómo trabaja la página etcétera etcétera son vídeos muy cortos y nos va a servir muchísimo la forma debajo del vídeo voy a dar el link para que se puede registrar en derrotada crisis lo primero que tenéis que hacer y lo segundo también os voy a dejar el link para de la web que voy a ver ahora que es un pago el primer pago que voy a recibir de wear test test web test es una página de hacer encuestas en el cual nos registramos rellenamos nuestro perfil al 100% que aquí en derrotada crisis en ayuda aquí abajo viene recibir más encuestas podemos pinchar y ver y podemos rellenar nuestro perfil al 100% para que nos lleguen más encuestas una vez que hagamos eso esperamos que nos llegue encuesta a nuestro correo en el cual no hemos registrado y una vez que nos llegue la la realizamos igual la realizamos por cobrar el también tiene una opción para poder invitar a nuestros amigos lo que pasa que en esta web en esta página no tiene lindas referido simplemente podemos invitar a nuestros amigos a través del correo electrónico en un vídeo que yo en 6 que yo he subido a youtube te enseño cómo cómo hacerlo perfectamente la verdad y por cada amigo que invitemos y hagan super y rellenen su primera encuesta que son encuestas muy fáciles y la rellenamos siempre nos van a pagar 0,50 watts con se llaman aquí que son los digamos el dinero son dos ahora vamos entre en la web y lo vamos a ver lo excepcional de esta web es que solamente es para España entonces solamente podemos entrar personas de España si queréis entrar de fuera mirar a quien derrota la crisis en ayuda cambiar IP mirar y mirar a ver si podéis hacerlo y si podéis hacerlo pues ya sabéis entrar que es una web muy buena el mínimo de pago es 10,70 me parece que era 10,70 euros para solicitar el pago y por rellenar nuestro perfil ganamos un euro simplemente nos van a pagar a través de Paypal de todas formas aquí ya lo tengo abierto vamos a entrar y vamos a ver también podemos hacer a través de la app nos van a pagar también más aquí hay dos está los watios y los watcoins los watcoins es el dinero y el watios son los puntos digamos contra más puntos y más nivel tengamos mejores encuestas nos van a mandar y más a mí me quedan 38 puntos para el siguiente nivel al nivel 6 digamos que simplemente una vez que ya estamos dentro vemos que yo tengo 10,90 y como 10,70 el mínimo pues ya puedo cobrar simplemente aquí pues en el backoffice le damos a conjear saldo aquí en canjear saldo pues como estáis viendo está yo ahora voy a pedir el pago y una vez que me llegue pues haré otro vídeo y enseñaré el pago que me ha llegado a mi cuenta de Paypal sin problema y ya lo uniré a este vídeo entonces aquí podéis hacerlo por Paypal el mínimo 10,70 one coin ... cot y aquí el mínimo de el día si quería más son dIN� gحد con digamos el dinero cruz roja y hay alguno el más interesante para mí es el de Paypal entonces le damos a castellar pues共 ipad aquí simplemente le damos a cuántos queremos canjear este premio requiere el pago de una comisión que se pagará con go n de cuenta la comisión de Paypal es de 3,4 por ciento más 0 con 35 euros la transacción se hará efectiva en un máximo de 10 días tiene 10 con 90 watts con acumulado el mínimo para en general son 10 con 10 con 70 watts con el email está aquí la cantidad a poner 10 me imagino que será 10 y ahora le doy a canjear porque 20 ya no me va a dejar como a intentarlo pero el email del cajero debe ser el mismo de tu cuenta si quiere canjear esto lo damos a canjear y lo sentimos pero no tiene web con insuficiente habéis visto entonces le damos a 10 y aquí le doy a canjear aquí te transferiremos 10 euros a tu cuenta de paypal y se contarán 0 69 euros de tu web con por comisión de pago quieres seguir si quieres seguirlo a 6 y si no pues le daríais para atrás voy a continuar tú has conocido correctamente canjeado por el premio solicitado te hemos mandado un email de confirmación disfrútalo nos vamos aquí al email amor o al gmail voy a ir al gmail y una vez que vayamos vamos a ver si me han mandado ya él lo ven si me ha llegado y por el momento no me ha llegado nada vámonos por si acaso hubiese recibido aquí el spam vamos al spam por si lo hubiese recibido ahí y aquí por el momento tampoco he recibido nada por lo que yo estoy viendo y aquí vamos a ver en recibido vamos a actualizar por el momento no he recibido nada tu web con y han sido correctamente canjeados por el premio solicitado te hemos mandado un nivel de confirmación de todas formas vamos a parar aquí y ya cuando me llegue el saldo el texto de confirmación pues ya volveremos con todo usted es bueno amigos ya me he llegado el el texto de confirmación el email de confirmación vamos a entrar aquí pone ahora 3 jose estamos encantados de que acabas de canjear tus puntos en breve reciba 10 euros en la cuenta de paypal que nos has indicado disfrútalo el indicador de esta transición de guardrafe es tal muchísimas gracias por tu colaboración gracias tester como tu comunidad crece acceder al perfil y participar más entonces me han llegado ya de confirmación muy para atrás y vamos a entrar en mi cuenta de paypal vamos a ver si me ha llegado algo todavía no me ha llegado pero en breve pone que me llegará entonces vamos a parar aquí y cuando me llegue el saldo volveremos con todos ustedes bueno amigos ya estamos con ustedes pedí un pago en el el día 1 de febrero el día 1 de febrero fue el miércoles fue y he recibido el pago lo recibí ayer el domingo día 5 de febrero lo recibí como estoy viendo entre 4 y 5 días he recibido el pago en mi cuenta de paypal ahora vamos a entrar y os lo voy a enseñar de todas formas os voy a refrescar un poquito de memoria voy a testar nada más es para las personas de españa y se puede invitar a nuestros usuarios a vez del correo electrónico a través de ellos se puede solicitar yo pedí un pago de 10 euros y hoy me ha llegado bueno me llegó ayer domingo hoy estamos lunes un día 6 me llegó ayer domingo contra en mi cuenta de paypal de perdón contra mi cuenta de gmail y como estoy viendo aquí el servicio paypal punto es ha recibido un pago de 10 euros de wear test 5 de febrero vamos a entrar y vamos a verlo wear test test le han enviado 10 euros nota de wear test canje de web coin web coin digamos que son unos puntos que ustedes tienen que bueno no son unos puntos son web coin lo denominan ellos como dinero entonces por 10 euros en paypal aquí está la transacción todo y aquí el porte recibido 10 euros tenga en cuenta que este pago puede tardar algunos más en aparecer en la sección actividad de su cuenta ya me ha aparecido y vamos a entrar ahora en mi cuenta de paypal y lo vaya a ver a montar y como estáis viendo aquí ya estoy en mi cuenta de paypal web test es dinero recibido 10 euros como estoy viendo aquí 10 euros he recibido en mi cuenta de paypal como estáis viendo esta página paga y es muy rápida en pagar tan sólo me ha tardado unos 4 o 5 días en pagar como estoy viendo ya lo tengo en mi cuenta poco a poco vamos recibiendo los pagos que tenemos pedido en las distintas páginas que trabajamos en derrotada crisis y entonces ya poco a poco iré haciendo al impuesto y subiendo los pagos también de todas formas podéis entrar en mi canal de youtube y ver todos los pagos que tengo ya al pedido y lo tengo ya subir y subiré aún más el día de hoy el lunes día 6 ha subido otro pago de otra de las páginas que estamos trabajando que se llama green panteret recta con 22 no estoy viendo esto es lo que yo quería enseñar en este vídeo pedí el pago lo voy a unir al al otro vídeo para que tenga y las dos en el mismo vídeo bueno y es lo que yo quería decir como digo en todo mi vídeo si no está suscrito mi canal se puede suscribir pasar cuando suba los vídeos y le parece esto que está para arriba no cuesta nada me hace un forma un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y luego un próximo vídeo en adiós